Totalmente, que me acompañen. Pero Ronen, me quedó la duda. Tenemos muchos más famosos, Ángeles. En esta semana seguimos buscando famosos. A ver si me caen mucho acá a J-Lo, a una pizzería que le gusta mucho. Dice que la recorre, que viene. J-Lo come pizza. Con su esposo, con su ex esposo. Con Alex Rodríguez. Sí, escúchame, Ronen. Te quiero decir algo. Vos sabés que nos está rindiendo mucho más hablar de Madonna y de Ben Affleck que de los piojosos de acá. Sí, sí, sí. Que se cree en mil. Que decayó mucho nuestra farándula, Ronen. Vos también, Ángel, le tenés que dar una derecha a nuestra farándula argentina. Ellos por lo menos dan la cara. Por ejemplo, si se para un polaco con Barbie Silenci. ¿Qué cara? ¿Sabés? Por ejemplo, una nota que es un disgusto, Ronen. La paso pésimo, ¿no? Se me quiere ir de la nota, me acusan. No, eso no. Peor ejemplo. Ayer hablamos un ratito de uno y nos hundió. Uno que nunca tuvo rating en su vida. Pero nos hundió y ahora hablamos de Ben Affleck y nos vemos. Mirá cómo sube ese beso. ¡Viva Ben Affleck! Ahí está la casa de vuelta. ¡Vamos a Ben Affleck!